Bienvenidas a Mucho Texto. Yo soy Berta Gómez Santo Tomás y a mi lado está Sara Roqueta. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast para explicar los libros con pocas palabras. Bueno, hola Berta, ¿cómo estás? Primero de todo, hoy venimos matching outfits las dos. Sí, no has ido buscados, pero bueno. Muy bien, la verdad que muy bien. Sí, ya con calor, pero empieza el verano y con más tiempo para leer. Para leer, pues justamente de eso, hoy para abrir un poco la conversación, quería contarte en qué estoy, que estoy como atrapada y encantada con un libro, que es uno de esos libros a los que uno no sabe si llega por la foto de la cubierta o por el contenido. Aquí han jugado ambos factores, es decir, el libro en cuestión es esta novedad que acaba de lanzar la editorial Las Afueras, que es Chelsea Girls, de la poeta y novelista Aylan Miles, una obra publicada originalmente en 1994. Y yo te voy a proponer un juego, a todos los que nos estéis escuchando, viendo, si nos estáis viendo mejor aún, porque el juego básicamente es que yo, enseñándote esto así, esta foto, que es la foto de cubierta, quería decirte qué género crees que utiliza la autora en esta novela, en este libro. Bueno, yo adivino que es una foto de ella, y adivino también que normalmente en las editoriales les gusta mucho poner fotos de las autoras, sobre todo si es una autobiografía, así que diré que es literatura del yo, autobiografía, bueno, cualquiera de estos, autoficción, cualquiera de estos términos. Pues vamos bien, porque por ahí iban las cosas, iban muy bien. Te has puesto fácil para empezar. Pues sí, esta es Chelsea Girls, es una novela autobiográfica que narra las vivencias de juventud de Aylan Miles en la Nueva York de los años 70-80, en esta escena underground, en la que ella cuenta sus historias con las idas y venidas con el alcohol, las drogas, su amor por la poesía y también por las mujeres. De hecho, en una entrevista para el New York Times, ella contó, la autora dijo que siempre pensé que si tuviera un libro, querría que tuviera mi cara encima. Ah, vale, a ella le gusta, porque es que hay muchas quejas también de autoras que no les gusta tanto esto de que su foto un poco se utilice como reclamo de venta, pero en este caso le encantaba. Claro, esto es una foto de los años 80, cuando se publicó originalmente después. Además, ella tiene la suerte un poco, yo creo, de tener esas caras que dices, esta persona ha vivido muchas vidas, yo quiero saber qué ha vivido esta persona, ¿no? Y creo que hoy el capítulo va a ir un poco en torno a esto, en torno a autoficción, autobiografía, y tú tienes más información de esto, cuéntame, por favor. Sí, efectivamente, vamos a hablar hoy un poco de todo este debate de la autoficción, literatura del yo, autobiografía, diarios, y un poco sobre todo la diferencia que hay entre este género y la novela o la ficción, o al menos lo que la gente piensa que es una cosa y otra. A eso vamos a dedicar hoy el programa, con muchas invitadas también que nos van a hablar un poco de sus propios libros y de cómo hay esa recepción de estos géneros. A mí hay una idea que me parece muy básica, pero ¿por qué no empezar con ella? Y que yo intenté demostrar, argumentar, incluso con un club de lectura que iba de esto. Y lo que yo les contaba a las asistentes es este argumento, que las etiquetas sirven de cara un poco al público, a lo que también espera o las expectativas del lector o la lectora cuando se enfrenta a un libro. Pero luego, en realidad, a las autoras odian o no les suele gustar un poco este encasillamiento en ese género porque, ¿qué ocurre? Que la estructura, el estilo, la forma del libro, realmente no dependen de que sea literatura del yo, que sea ficción, sino que hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver, yo creo, mucho más con la literatura, que quedan completamente fuera de esas etiquetas. Pero dices que para el lector es más sencillo como decir, ah, vale, que esto va un poquito de la vida de la autora. Sí, a la gente un poco le gusta siempre saber este detalle. Y ahora veremos como a la crítica literaria también. ¿Por qué defienden un poco esto las autoras? Porque cuando traduces al final una experiencia vital a un libro, yo creo que inevitablemente siempre estás dando una versión súper sesgada de la realidad. Es decir, yo te cuento mi infancia, pero mi infancia te la cuento desde mis ojos de adulta, desde mis ojos que no son nunca los de las personas que me rodeaban, y que probablemente vivimos una situación de una forma muy diferente. Y por tanto, al final, hay muchas partes que no sé si llamaríamos ficción, pero sí al menos que al traducirlas a un libro quedan puestas en un lenguaje muy diferente al que pueda utilizar cualquier otra persona para referirse al mismo hecho. Un lenguaje literario, ¿no? Sí, efectivamente. Conviertes al final en literatura, en algo asimilable, atractivo, con estilo, y siempre desvirtúas la experiencia propia. Y al mismo tiempo ocurre que cuando escribes ficción, lo que se considera una novela al uso, es imposible no beber de tu propia experiencia vital. Esto también lo hablaremos un poco aquí. No existe la imaginación pura, es decir, uno no se puede inventar algo desde cero, sino que siempre tiene que haberlo o vivido o vivir experiencias cercanas a ello. Igualmente, si escribes una novela sobre una niña, que la protagonista es una chica joven también, probablemente te fijes o bien en tu experiencia o bien en personas cercanas y de todo entorno que han vivido cosas similares. Al final, los escritores suelen escribir sobre ciudades donde han vivido, sobre espacios donde han convivido y personas con las que han estado. Incluso vas a escribir una novela de la cárcel, nunca has estado en la cárcel, pero tú te vas a hacer una investigación sobre cómo se vive allí. Entonces, al final, hay un hecho documental, digamos, que precisamente lo que intenta es arraigarse a esa realidad. No existe esa ficción pura, ni siquiera lo que llamaríamos ciencia ficción, que siempre bebe de este presente actual. Claro, un poco una investigación de campo que nos decía Cristina Rivera en el anterior programa, el ir en sitio a esos lugares que te van a ayudar a escribir la ficción o el texto literario que tengas entre manos. Sí, yo creo que se resume muy bien esta fricción que hay para las escritoras con esta denominación, en esa pregunta que odian, y que sin embargo las periodistas siempre hacen en todas las entrevistas, son casi todas, y también en ruedas de prensa, que es ¿qué hay de ti en el libro? Y que esto se hace, ya digo, siempre, sea el género que sea, pero que normalmente odian, porque al final es como, este es mi libro, léelo, y después el resto son argumentos de venta prácticamente. Yo creo que una escritora que ha jugado mucho con esta idea, que a mí me gusta también cómo ella ha estirado todos los géneros, es Gabriela Wiener. Sus ejercicios literarios desentrañan vivencias y pensamientos con una perspectiva política que es llevada hasta sus últimas consecuencias, tanto ideológicas como literarias. Esto significa que ella habla de su vida, por supuesto, y lo dice tal cual, pero lo hace con un objetivo colectivo, la de romper un poco el silencio sobre esa experiencia. Puede verse esto muy claramente en el libro Nueve Lunas, donde narra su embarazo. Incluye cambios físicos, emocionales, cosas que nunca, o que probablemente ha subido muy poco sobre el embarazo. Ella lo pone todo ahí, también aspectos económicos, si puedes encontrarlo en literatura random house. Sin embargo, ella un poco en esta línea justo de crítica, de que todos sus libros han sido ahí encasillados, decide que su último libro, que es Guaco Retrato, que yo recomiendo fervientemente, también publicado en la misma editorial, es una novela. Lo defiende. Sí, ella quiere llamarlo así conscientemente. Cuenta en una entrevista de Pícara, quería que el libro incluyera una mínima reflexión crítica acerca de dónde ponerlo, que se adelantara a su recepción, pero desde cierto humor. Sabía que me preguntarían cansinamente si era autoficción, novela autobiográfica, si era literatura del yo o del duelo, si era una memoria familiar, un libro de literatura social y denuncia política. Así que el propio libro dice todo lo que no es, que es todo esto. No me hagáis más preguntas. Sí, de hecho tampoco como incluido en ciertas conversaciones que el libro tiene con la lectora. Y obviamente hay mucho de ella en su vida, de sus relaciones familiares, exoafectivas, de su historia colonial y la huella que ha dejado en ella, pero prefiere desquitarse un poco de esta etiqueta de literatura del yo. Me gusta pensar, dice Gabriela Biner, que Guaco pertenece a una tradición de narrativa bastarda o que hace algo como una contranarrativa. Su gracia está en su impureza. Y este es justo el tema que vamos a tratar hoy, esta distinción entre ficción y no ficción, entre novela y literatura del yo. ¿Por qué lo vamos a tratar? Porque es problemático. Es decir, que ya yo he explicado un poco cuestiones más generales, pero al final el problema es que lo que nos dice normalmente la crítica literaria, el canon, es que una tiene más valor que otra. El otro día en la entrevista decíamos que Anirno acababa de ganar el premio Nobel de literatura y ella hace literatura del yo y lo ha dicho siempre. Sin embargo, fue una excepción. Es decir, normalmente no se entregan premios Nobel a mujeres que hayan escrito sobre sí mismas. Y digo mujeres con todo el sentido porque son ellas normalmente las que escriben sobre su propia experiencia. Yo creo que tú lo vas a contar ahora muy bien, pero el tema también se encapsula, yo creo, en algo que ocurre y es que la experiencia masculina se toma como universal. Y entonces cuando viene una tía a contarte, a hablar de su aborto, de su regla, de su embarazo, de la violencia cotidiana, que vive, de pronto, es algo excepcional, es algo de nicho, temas que no interesan a todo el mundo. De pronto es literatura hecha por mujeres y para mujeres, chicas, hablando de sus cosas de chicas. Bueno, también algo muy común en la literatura escrita, en este caso, por personas LGTBIQ+, también esto sucede mucho, cómo desde ciertos sectores más normativos se tiende a restar valor a estas novelas, a ni siquiera leerlas como textos que tengan una clara ambición literaria, sino a ponerles esta etiqueta de, como tú decías antes, un simple diario de las situaciones que han vivido, en este caso, por lo general situaciones basadas en la desigualdad y en la violencia institucional y social, porque eso está ahí y de alguna manera tienen que reflejar esas vivencias que han habido, sabemos que está. Al final, la literatura también es un vehículo que nos permite poner en funcionamiento todo esto que sucede, pero no son textos en los que solo se hable de eso. Muchos de ellos sí que funcionan como una especie de memoria social o política que nos hablan de estas violencias, pero también entremezclan, como tú ya anticipabas antes, lo colectivo con lo personal. Generalmente ha podido vivir el autor o autora que está narrando este hecho. No voy a escribir eso tal cual como me pasó, sino que voy a utilizar la literatura para hacer literatura, que es al final un poco lo que venimos a reclamar hoy y a defender, que es el derecho a la ficción. Un libro clave en este sentido y uno de los más relevantes, yo creo que para la literatura contemporánea latinoamericana, es Tengo miedo torero, del autor y activista chileno Pedro Lemebel. Luego hablaremos un poco de las etiquetas, porque sería injusto catalogar a este libro simplemente como un libro queer o como un libro de autoficción, porque le estaría restando el valor que tiene como literatura. Es justo lo que venimos un poco a la idea, a contraprogramar hoy un poco, a decir, estaremos en contra de esta idea. Así que, bueno, todos los que hablaremos, pues nos vamos a meter ahí, pero a la vez vamos a intentar decir por qué esto no le da valor. Sí, entonces justo construyendo un poco este capítulo, hoy veréis que vamos a contar con muchas personas que han formado parte de este capítulo y una persona que me ayudó mucho a construir esto y que me contó fue Belén Soto, la escritora, que hablando de este tema de las etiquetas y de cómo influyen a la hora de acceder a un libro, nos mandó este audio y nos dijo lo siguiente. Y entonces me parece que la manera en la que el mercado utiliza la palabra autoficción o utiliza los tags o las categorizaciones de literatura LGTB, literatura queer, genera como unos sesgos. A mí me gustaría que las personas normativas se encontraran por sorpresa con que los libros que leen no están retratando historias enteras, no están retratando historias normativas. Me gustaría que se les presentaran normalizados para que sea a través de encontrar una historia tal y como encuentras la vida, donde descubres que hay otra cosa distinta a la hegemónica. Y bueno, esto que decía Belén me parece una maravilla poder encontrarte con un libro como el de Pedro Lemebel, por casualidad, sería lo idóneo, ¿no? Sorprenderte por lo que es, por su brillante prosa, que es colorida, que es con la que entremezcla lo que te decía, acontecimientos más íntimos con otros más colectivos. Por ejemplo, por hablar un poco de Tengo miedo, torero y incluir también libros hasta referencias para que tengamos una buena baraja, en este libro Pedro Lemebel reconstruye, envolviéndose en oropeles y lentejuelas, al ritmo de boleros y también canciones pasadas de moda, la realidad amarga y sordia de la dictadura, abriendo un poco fisuras en la narrativa sobre el pasado reciente de su país. De fondo o en el centro, algo muy, muy interesante en este libro es una historia de amor y de amistad entre un joven militante que participa en un atentado contra Augusto Pinochet y la loca del frente, un personaje inclasificable, performativo, como dice Gavileau en Erc, maricona encandilada. Y es una maravilla, ¿no? Y lo que con todo esto quiero decir es que Tengo miedo, torero, es un ejemplo de cómo se puede mezclar esa militancia política con la disidencia sexual, cómo lo personal también se hace político. Se tiende a pensar, como apuntábamos antes, que en las autoficciones LGTBIQ+, hay demasiado del autor, ¿no? Planteo la siguiente pregunta. ¿Acaso las grandes ficciones contemporáneas no estaban llenas también de los miedos y las penurias de otros hombres también heterosexuales y cis? Obras que están dentro de lo que podríamos conocer como el canon literario occidental y sobre las que no se tiende a hacer este revisionismo tan al dedillo de dónde viene este trauma. ¿Cuánto hay de ti? ¿Cuánto hay de ti aquí en esta historia? Se habla un poco más, ya decíamos, como de esto del estilo, de la estructura, de otras cuestiones más literarias. Literarias. Claro, me quieres decir como que personajes como Kafka, o sea, personajes, autores como tal, y sus historias no estaban marcadas por el carácter enfermizo, hipocondriaco que tenía el autor. Obviamente, seguro que hay mucho de esto y se ha estudiado acerca de este sentido, ¿no? Para seguir agrandando la conversación, tenemos un mensaje, un audio que nos ha mandado la escritora y activista Elisa Coy, autora de Resistencia bisexual y también Nosotras vinimos tarde. Ella decía esto al respecto de cómo son vistas las ficciones y las autoficciones queer. Como cuando nosotros creamos historias o personajes en los que ponemos un poquito de nosotres, pero que siguen siendo ficción, se tratan nuestras obras como si fueran una autobiografía, pero cuando ellos crean personajes en los que claramente hay una proyección porque es imposible crear de la nada, se trata como si fuera una cosa totalmente separada del autor y puro producto de su imaginación, ¿no? Como si dentro del personaje de El Capitán a la triste no hubiera una tremenda proyección de masculinidad, de puro y bar, ¿no? Pero bueno, es esta cosa de pensar que tú hablas desde la universalidad, ¿no? Y que Nosotras hablamos desde la subjetividad y desde los márgenes, que aquí me gusta mucho lo que dice Alana de yo no hablo desde los márgenes, yo hablo desde mi centro, ¿no? Bueno, y me interesa a mí mucho esto que dice Elisa Coy y que repetiremos hoy, ¿no? Que pasa con personajes masculinos como El Capitán a la triste, porque sea por hecho que estas historias belicistas no tienen nada del autor, ¿cómo podemos estar tan seguros que en esta ficción no se cuelan las penurias, ¿no? de estas personas también. Sí, yo creo que además a veces no hace falta ni irse un poco a historias belicistas, ¿no? Javier Marías, que es un autor que muchas veneramos, yo me incluyo también, pero sus libros no dejan de tener protagonistas con edades súper parecidas a las suyas, por supuesto son blancos, viven en los mismos ambientes que él, se mueven por los mismos espacios, son casi todos profesores universitarios, escritores, en fin, gente que claramente él conoce o podría conocer, ¿no? Sí, que representan un tipo de masculinidad. De hombre muy claro y muy concreto que, bueno, se parece mucho a él. Hoy nunca nadie, ese es el tema, no pasa nada porque esto ocurra, pero no se le suele preguntar por esto, ¿no? Es decir, no se considera al menos relevante, no lo verás en una reseña, no se juzga así su literatura. Claro. Y el problema es cuando, como también en conversaciones con la escritora Belén Soto, hemos tenido estos guías desde cómo desde lo hegemónico, desde lo normativo, se considera que las literaturas que representan relatos más disidentes o que han sido por personas disidentes son más autoficción o más posicionadas en algún sentido. Es como que esa ceguera de no percibir cómo desde la normatividad se está retratando un mundo que no es absoluto, ¿no? Que no es universal, es una parte, es una subjetividad más que forma parte de esa mirada. Lo que también decía Elisa Koi, súper interesante, es esta cosa de cómo imaginan los hombres cis heterosexuales. Es que nos creemos que cuando imaginan y crean obras pensamos que éstas no tienen ninguna conexión con quiénes son ellos, cuáles son sus gustos. De ahí que surjan debates absurdos, el eterno debate entre separar el autor de la obra. Nos imaginamos que entre autor y obra no hay ningún puente, vaya, como que ni se tocan, como que son dos vehículos que van en paralelo y al final yo creo que la literatura queer de alguna manera sí que está ahí para dinamitar todo esto. Pongo un ejemplo para que nos entendamos, un libro que yo venero y me encanta que es sobre mi hija de la autora coreana Kim Yee Kim. Es un libro fascinante que aborda la homofobia en Corea del Sur a través de una historia en la que una madre, la narradora, se ve obligada a vivir con su hija y la novia de esta a la cual detesta. O sea, una situación ya absolutamente extraña. Esa madre dinamita todo, todas las estructuras cis y transsexuales e incluso capitalistas me debería decir porque la novela aborda mucho los vínculos y la manera que construimos estos vínculos. Es una historia de cooperación y leemos la novela y nos vamos de la mano con esta mujer que aun con sus ideas homófobas sobre cómo debería ser su hija o a quién debería querer para ser alguien con éxito, esta mujer, tú lees la novela y sigues la evolución de este personaje y cómo este personaje que es una madre con esas ideas tan cerradas consigue ir a manifestaciones LGTBI por los derechos de su hija y para defender al colectivo LGTBI y dices vaya, aquí está pasando algo y es ahí donde quería llegar un poco. Este personaje, esta madre, evoluciona por la capacidad que también tiene la literatura para imaginar que eso es posible para darle el lugar para que eso suceda y esa madre y esa hija puedan encontrarse ni que sea en lo literario y creo que no soy la única que piensa en esto como una potencialidad. Elisa Coy también nos ha dejado un audio sobre la potencialidad que tienen las literaturas LGTBI. Para mí, las ficciones y las autoficciones queer tienen un potencial enorme, no en la parte en la que relatan nuestras vidas, sino precisamente en la parte en la que imaginan o ficcionan vidas posibles o situaciones posibles ya sean temidas, ya sean esperanzadoras, pero como que para mí el valor de la literatura y la ficción queer está en ser esa ventanita a qué cosas imaginamos desde ese lugar, desde lo queer, porque para saber qué ocurre en nuestras vidas hay un montón de recursos más allá de la literatura, pero la literatura es lo que nos permite saber qué cosas nos dan miedo, qué cosas nos dan esperanza, qué cosas nos hacen buscar un cierto significado y para mí esa es la potencia de la autoficción. Luego ocurre que también hay autoras que decidieron un poco rebelarse contra esto, como decía por ejemplo en Gabriela Biner y dice yo voy a definir mi novela, mi libro por mí misma y efectivamente le voy a dar esa categoría de ficción para que así sea leída y para que un poco se entienda por dónde quiero ir. Y un poco tener ese juego con la lectora. Es verdad que ella necesita esa advertencia previa. Otra autora que también ha jugado mucho con esto, ha jugado un poco, ha luchado desde diferentes espacios es Camila Sosa con su novela Las malas que publicó en Tusquets y que se ha empeñado mucho en general los periodistas en preguntarle todo el rato ¿no? Esta es tu vida, cuéntame, estas son tus penuras, estas son tus penas, esto es todo lo que te ocurrió y ella desde diferentes espacios, mismamente en su cuenta de Twitter lo podéis ver un montón, ha llegado una lucha activa para que esta novela no sea leída como su vida personal con una razón muy clara y es que si no, no la toman en serio, que ya quiere un poco pertenecer también a ese grupo de escritores que son tomados en serio porque realmente lo merecen, yo creo que estarás de acuerdo en que también Las malas es una novela, todas las que vamos a decir hoy lo son, pero es una novela increíble, hay que leerla y ya está cansada ya digo, de hablar de su dolor, de su sufrimiento, de ser así identificada solamente bajo esa etiqueta de persona trans que cuenta sus cosas de persona trans, ella reclama ser una autora con mayúsculas. De hecho, en una conversación que hubo hace un par de semanas con Margy Roo le preguntaron de nuevo la pregunta de ¿cuánto tiene de ti esto? Y dije, bueno, esta pregunta se va a repetir hasta la sociedad, ¿no? Y ella pues también, como dice, se cansa de contestar a esta pregunta y luego también en esta conversación que tuvo con Margy Roo presentaba uno de sus últimos libros Tesis sobre una domesticación y comentó cómo la gente se había sorprendido ante este libro porque a diferencia de Las malas que sucede en un entorno más este nuevo libro sucede en un entorno más aburguesado por así decirlo, donde existe ese anhelo burgués. Se lude esa mirada que había en Las malas de ¡ay, pobrecitas las travestis! Que había tan dura, cuánta violencia que sí está presente en esta novela porque este no es obvio si también necesaria es porque se desarrolla en un grupo de prostitutas travestis que ejercen cada noche en el Parque Sarmiento de la Argentina en la ciudad de Córdoba. Entonces, obviamente es diferente, ¿no? Claro, y de pronto la gente se sorprende, ¿no? Ah, ya no nos vas a seguir contando tu vida que no era mi vida lo otro. Claro. Tampoco. Lo mismo le ocurrió no por casualidad a la escritora Alana Portero que de hecho antes citaban en un audio, ¿no? De ese derecho a la ficción que ella reclama que yo creo que encapsula muy bien esa idea un poco con estas tres palabras, ¿no? Ese derecho a la ficción. Ella publicó su primera novela en 2023, La mala costumbre, en Six Barral. Yo creo que es de las pocas novelas que nadie todavía me ha hablado mal de ella, nadie que la haya leído al menos. Ha sido todo un éxito de ventas, de traducciones. Es una novela que se está leyendo ahora mismo en muchas partes del mundo con un montón de portadas y a mí me parece una noticia espectacular. La mala costumbre, por resumir muchísimo, es una ficción que narra el viaje de crecimiento de una niña de clase obrera. Estamos en los años 80 en el barrio de San Blas, situado al este de Madrid. Junto a la narradora van desfilando personajes, casi todos son femeninos, fuera de la normatividad, diferentes espacios y episodios. A mí me gusta mucho el juego que ella hace aquí, ese equilibrio entre belleza, ira y dignidad. Respecto a esta novela, cuya protagonista es trans, Portero ha sufrido esa constante relación de ella misma y su protagonista. Esto estamos otra vez en las mismas. Y sí que es cierto que ella utiliza la ficción para elevar personajes que en muchas ocasiones han quedado fuera de los relatos literarios, han quedado en los márgenes, pero ojo, porque ella no nos quiere decir que haga literatura de márgenes ni nos quiere decir tampoco que esté contando su propia vida. Esto es un poco lo que nos dice sobre ese derecho a la ficción. Pues reivindicó mi derecho a la ficción en una obra como La mala costumbre porque independientemente de que luego una se reconozca a sí misma o no como autora de autoficción, es importante vindicar que usamos las mismas herramientas que usa cualquier persona que escribe que es la experiencia. La experiencia entendida como no solo tu experiencia sensorial, tu memoria, sino la experiencia que te ha dado tu conocimiento, los libros que has leído, las películas que has visto, las conversaciones que has tenido, las conversaciones que has escuchado a otras personas. Y con todo eso, que no es más ni menos que los colores de la propia vida, se construyen las historias, a veces de una forma más obvia, a veces de una forma menos obvia relacionadas con la autora. Lo vindicó porque, bueno, y lo hemos visto muy claramente, además hace poco, sigue existiendo un injustísimo arrinconamiento de la autoficción, sobre todo la autoficción femenina, como un género menor, como algo que, bueno, como si las escritoras no fuésemos capaces de hacer otra cosa, algunas escritoras, ¿no? Y esto, pues, es falso, es injusto y responde a, bueno, a dinámicas de menosprecio que me parecen muy feas y que, por supuesto, yo no voy a dejar que afecten a mi novela, en este caso, ¿no? No me da la gana cargar con esa cantidad de prejuicios y con esas, y ser víctima de esas estrategias de empequeñecimiento y arrinconamiento de mi trabajo y nivel de mis compañeras, ¿no? Independientemente de que nos reconozcamos como autoras, como autoras de alguna obra de autoficción o no, creo que es una etiqueta que nos debemos de poner nosotras mismas. Bueno, creo que Alana ha recuperado todo lo que venimos diciendo y lo ha repasado de alguna manera y luego también algo que estaba diciendo Alana que es el utilizar tus propias experiencias de vida para, por y para la literatura. la escritora Belén Soto que la hemos mencionado antes, empieza su libro de poesía, notas, textos y dibujos titulado Pasarás a despedirte de la editorial Blatirríos diciendo cuéntalo todo exagerando muchísimo. El libro es un catálogo emocional alrededor de las relaciones, sus apariciones, desapariciones, habla de poliamor, de precariedad, de vínculos y utiliza el lenguaje y la ternura como una potencialidad. Nos muestra cómo de caóticas son nuestras vidas actuales a través de conversaciones muy reales que pueden tener dos amigas pero trasladadas a un libro, a la ficción. Hay una especialmente que me encantó que son dos amigas que también se están como enrollando y Belén narra el camino de vuelta a casa como las dos medio borrachas, las ganas de besarse, los silencios y literalmente tú estás leyendo en el libro los buff, los ja ja, todo un lenguaje que está en la vida cotidiana y del que la autora de alguna manera se vale para trasladarlo a la ficción. Cómo no puede ser eso también y cómo no puede tener eso el derecho a estar allí, ¿no? Y nos llega un registro pop sensible de nuestra vida afectiva, ¿no? Yo le pregunté por ese inicio, por ese cuéntalo todo exagerándolo muchísimo y le pregunté algo así como si es también la exageración una manera de narrar, de lanzarnos a hacer esa ficción que mencionaba Camila y teorizar a partir de esta, ¿no? De no quedarnos en el simple diario de notas que encasilla la autoficción y ella pues contestó esto. Y luego por otra lado está el uso que la exageración puede tener en el arte de contar historias, digamos. Para mí exagerar es la manera coloquial de describir un conjunto de recursos literarios que tienen funciones fundamentales en la práctica de narrar y en la escritura. Creo que en este momento de historia o social estamos quedándonos solo con unas maneras de leer y de expresarnos que simplifican la recepción a simplemente lo literal, lo verídico, como las lecturas las recibimos de una manera cerrada y única y estamos olvidando el potencial literario que tienen tanto las supuestas autoficciones como las letras de las canciones, el grupo que hacemos con nuestras amigas cuando estamos tomándonos unas cervezas en una terraza y claro, los libros de ficción que cuántas cosas nos cuentan a través de lo inventado, lo exagerado. A mí un poco he estado de la exageración que me encanta esta frase de exagerar muchísimo cuando una cuenta su propia vida. Me ha recordado un poco al escritor Philip Roth, un poco en contraposición. Ahora voy a explicar por qué. Él tras publicar una de sus primeras novelas, El mal de porno, tiene una carga sexual muy fuerte de odio hacia la madre y hacia el hecho de ser judío, recibió un montón de críticas porque Roth era judío y la novela se leyó como una especie de biografía. Entonces al final él sufrió un poco sobre sus carnes esta cosa de identificarle con ese protagonista. Le enfadó muchísimo que esto ocurriera como estas autoras que veníamos citando y a partir de entonces empieza a jugar con las expectativas del lector y de la crítica. Se creó un alter ego llamado Zuckerman que sale en casi todas sus novelas como narrador y protagonista. Siempre en sus libros hay evidencias como muy claras de que efectivamente podrían ser parte de la vida de Philip Roth. Por ejemplo, alguna súper evidente es el libro que se llama Los hechos que además utiliza este título casi un poco para reírse también como si los hechos fueran algo objetivo pero se niega toda su vida a confirmar o negar que efectivamente este alter ego sea él o no que todo lo que dice son pensamientos suyos o no. obviamente hay muchos escritores y escritoras que ya han jugado algo similar previamente pero sí que esta etiqueta de autoficción que tiene ese ficción ahí también y contiene esa palabra justo porque las novelas de Philip Roth que así fueron encasilladas un poco jugaron mucho con esta idea. ¿Qué pasa? Porque esto es diferente a lo que veníamos hablando que él puede permitirse ese juego porque era un hombre al final un escritor así que David Foster Wallace metía siempre en ese grupo de gran macho estadounidense como a otros escritores de su generación y este juego se convirtió en un poco en su marca de estilo y no en una forma nunca de denigrar su literatura. Al final lo que hace es un poco lo que venías comentando con Belén Soto esa exageración buscada para despistar para que nos fijemos en aspectos literarios pero creo que en el caso de Roth es una estrategia literaria un juego y el otro es una estrategia política al final una reacción al encasillamiento y ya para acabar este tema que realmente es muy potente yo creo que bueno teníamos un guión más largo no hemos quitado cosas pero a pesar de eso seguro que nos hemos repetido pero igualmente yo creo que era importante hablar de todo este tema yo voy a poner un audio que yo creo que resume bien todo esto y va un poco por otro lado le da un poco la vuelta a todo este discurso que es la reapropiación del término de autoficción vamos a escuchar a Cristo Casas él es autor de la novela El Power Ranger Rosa publicada en la editorial Niños Gratis y del ensayo Maricas Malas publicado en debate voy a dejar que lo explique él mismo que encapsule un poco todas estas ideas que venimos hablando y que defienda un poco que al final la identidad de las personas LGTBIQ Plus son experiencias igualmente universales tanto como son las de Javier Marías las de Carver o las de Nusgar sobre el hecho de que la literatura escrita por mujeres o por personas LGTBI o personas racializadas sea habitualmente catalogada como literatura autobiográfica la verdad es que tengo sentimientos encontrados tengo una posición ambivalente en primera instancia lo que me surge es un sentimiento de rechazo ¿por qué? porque entiendo que tras esta catalogación como literatura autobiográfica lo que se pretende es retratarla como una literatura menor como obras menos importantes frente a una supuesta literatura universal que no sería autobiográfica sino que sería pues una obra producto de la inventiva o del genio de un autor por lo general un hombre cis hetero blanco y europeo ¿no? que son básicamente el tipo de autores o el perfil del autor que ha acopado el canon creo que este rechazo se debe a que las obras que escriben hombres cis heteros que se entienden como universales son obras que se interpretan pues como una ventana abierta al mundo quien se aventura a leer una obra del canon universal o de un gran autor lo que hace es abrir una ventana salir fuera en un acto de valentía en un acto de emprendimiento en un acto de curiosidad genuina y sale a descubrir el mundo en cambio las obras que escribimos colectivos minorizados o mujeres funcionan en la dirección contraria esa ventana no está abierta al mundo sino que es una ventana abierta a la intimidad es una ventana abierta hacia aquello que supuestamente debería permanecer en lo privado en el ámbito de lo doméstico en el ámbito de la oscuridad lo que pasa cuando nadie mira el anonimato el dormitorio y en ese sentido si abrir la ventana para salir al mundo con una obra escrita por un hombre cis hetero se entiende como un acto de valor o como un acto de curiosidad mirar a través de una ventana que se abra la intimidad lo que se entiende es un acto de perversión un acto de cobardía un acto de mirar hacia un sitio hacia el que nadie debería mirar dicho esto mi segunda reacción es precisamente rechazar ese rechazo ¿por qué? porque si yo tengo miedo a ser catalogado como autobiográfico quien tiene ese miedo o ese rechazo es el hombre cis hetero blanco que hay dentro de mí que cree que eso es menor por eso yo creo que hay que poner en valor precisamente que las obras escritas por mujeres por personas racializadas por personas discas por personas migrantes y por maricas bolleras trans y amigas sí que es biográfica y además desde un punto de vista muy positivo creo que es biográfica porque a menudo aunque no sean nuestras propias biografías como autores y nos lo hayamos inventado sí que será o sí que hará eco en la biografía de alguna persona que no ha visto antes su vida sus experiencias vitales plasmadas en una obra de literatura en ese sentido me gusta decir que la literatura escrita por mujeres o la literatura escrita por personas LGTBI no es una literatura autobiográfica sino una literatura polibiográfica o multibiográfica ¿por qué? porque está hecha de retazos de biografías de muchísimas personas que nunca han sido retratadas en la literatura universal y que de repente pueden descubrir un trozo de sus vidas allí a mí con el Power Rangers Rosa me ha pasado que me escribía mucha gente para decirme es que soy yo literal y decía no puede ser porque es una mezcla de mis propias experiencias biográficas las de mi abuela y las de amigos y amigas mías pero no son las tuyas y sin embargo lo son en ese sentido creo que hay que matar también al tío cis hetero blanco que llevamos dentro las autoras y no renegar de que nuestras obras no solo sean autobiográficas sino polibiográficas y que puedan significar muchas cosas para un público muy amplio y muy diverso que no se ve representado pues en las novelas de Alatriste que nadie califica de autobiográficas a pesar de que estoy bastante seguro de que Pérez Reverte se proyecta a sí mismo o hace autoficción pensando que el Capitán Alatriste es el mismo bueno me encanta Berta llevaba todo esta semana diciéndome el audio de Cristo lo pondremos al final porque encapsula perfectamente lo que llevábamos hablando todo el rato se repiten las referencias y nos quedamos con algo súper importante que hemos partido de lo autobiográfico para lo poli autobiográfico o sea como sí 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 es como el dar la vuelta al término ¿no? si Cristo Casas nos ha dejado ahí en realidad podemos poner solo este audio y ya está y no os tenéis que te hagan el resto pero realmente sí que he estado reapropiación al final también del término porque también en fin el derecho a la ficción pero el derecho también a contarnos sí sí y a mostrar todos los puntos de las aristas ¿no? pues nos vamos a tener que ir porque ya hemos llegado a la media hora hasta aquí el tercer programa de mucho texto esperemos que os hayan entrado ganas de leer de descubrir la vida que hay detrás de estos libros mencionados también sobre todo muchísimas gracias a Belén Soto a Lisa Coy a Lana Portero y a Cristo Casas por agrandar esta conversación por formar parte de la conversación con nosotras y con vosotros que nos estáis escuchando y ya está ya nos vamos recordad que podéis seguirnos a través del canal de YouTube de Código Nuevo y en Spotify donde cada dos semanas os recomendaremos nuevos libros que nos vamos a ver a través del canal de YouTube de Código Nuevo y enάλos a través de nuestro canal de YouTube de Código Nuevo y en YouTube de Código Nuevo